¿Cómo se puede infectar un ciberdelincuente? Si el dispositivo USB a su máquina y empieza a navegar por él, podría verse en peligro de infectarse con un código malicioso si no tiene las precauciones del caso. Entonces vemos como esta USB tiene una serie de carpetas, una serie de archivos que el usuario puede ir navegando, puede ir accediendo y hasta este punto el usuario no ve que ocurra nada extraño en su máquina. Pero vamos a ver que por el solo hecho de haber empezado a navegar por esas carpetas, ya el usuario ve cómo se puede infectar su dispositivo. Si notan, estas dos carpetas de acá, las que tienen nombre documentos y fotos, que parecen ser carpetas que tienen los mismos íconos, son realmente accesos directos. Entonces vamos a ver cómo después de que el usuario ingresó a esas carpetas, todos los archivos en su USB, incluso en su máquina, están siendo cifrados. Vemos cómo empiezan a cambiar poco a poco la extensión de los archivos. Y vamos a ver más adelante cómo, de hecho, otro tipo de información que esté asociada a este dispositivo, como pueden ser las carpetas mapeadas, las carpetas de las unidades de red mapeadas en ese dispositivo, o las mismas carpetas que tenía el usuario en sus documentos, va a ser cifrado. Bueno, vamos a ver que una vez termina el proceso de cifrado, pues le aparece este mensaje y el usuario, vamos a recorrer las carpetas de este equipo, vamos a ver que las carpetas de los documentos, está cifrada la información que tiene ahí y la información que tenía en sus carpetas compartidas de red, pues también va a estar comprometida ahora. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, esos accesos directos, lo que estaban ocultando realmente, eran unos archivos que están ocultos, los podemos desocultar para ver de qué se trataba, y vemos que dentro de esa USB habían unas carpetas que estaban ocultas, que contenían realmente la información, y una carpeta con un archivo ejecutable, que es el código malicioso del tipo ransomware que secuestra la información. Entonces, si el usuario no tiene protegido su dispositivo con una solución de seguridad, pues ese archivo no va a ser detectado, y por lo tanto el atacante podrá comprometer la seguridad del dispositivo del usuario.